Para el cuerpo técnico de PZ Futsal es todo un honor ser tomado en cuenta para participar en la World Football Sal Cup en Barcelona al cierre de este año. Lo recibo de una forma muy contento, muy feliz por esa invitación, siento que nos la merecíamos y no esperar que se llegue la fecha para ir a representar al Cantón de Pérez de León. El equipo está para enfrentar a cualquier equipo de cualquier parte del mundo, el nivel usted lo ha visto y usted ha estado cerca de nosotros y siento que el equipo por algo lo escogieron porque los que saben de Fútbol Sala saben que nosotros tenemos un buen nivel. Para la dirigencia es un orgullo, pero desde ya tienen que buscar los recursos para financiar este viaje. Con la oportunidad, gracias a Dios, se nos da una oportunidad muy bonita. Igual, como todo el mundo sabe, es costoso y los gastos son un poco elevados, pero ahí estamos haciendo la invitación para la gente que quiera colaborar porque no es solamente ir a jugar. La World Football Sal Cup se juega del 25 al 30 de diciembre y tiene participación de equipos como el Manchester United, el Benfica, el Barcelona, entre otros. ¡Gracias!